El reto más grande para el sector educativo es la reconstrucción psicosocial de quienes salgan de las filas y eso se logra al interior de las aulas. Una reestructuración en el sistema es eminente, aseguró el secretario de Educación del municipio. Uno puede dejar las armas, pero en la mente puede seguir militarizado, por lo tanto necesitamos crear escenarios para toda la gente que estuvo en la guerra y tendremos que preparar una escuela con modelos flexibles para las personas que se reinsertan a la vida civil y en eso vamos a ofrecer, por ejemplo, aquí hay propuestas que ya se vienen realizando, por ejemplo, el bachillerato pacificultor, entonces hay escenarios, pero tenemos que prepararnos. Las instituciones deben ser base dentro de este nuevo proceso, según el secretario de Educación, no solo desde la llamada Cátedra de la Paz, sino desde todas las asignaturas académicas. En ciencias naturales, por ejemplo, se podría hablar del medio ambiente, en ciencias sociales se podría preguntarse cómo aprofundizar la democracia, en convivencias se podría decir qué hacemos frente al microtráfico. Todos los cinco o los seis acuerdos que hay en La Habana se podrían trabajar desde el currículo de una manera integral y qué bueno que hoy empecemos a reconcializarnos al interior de las escuelas.